Porque nosotros lo que queremos es eso, ¿no? Lo que queremos es que nuestro club ayude a otros. Y ahí es donde logramos cumplir con nuestra misión de servir, de ayudar al prójimo. Bueno, esta noche, como les repito, primero quiero agradecer a todos los invitados, a las familias, a los amigos. Y luego agradecer a todos los socios del Club de Leones que esta noche nos engalanan y nos hacen el honor de estar en nuestro taller. En nuestro taller trabajado para ustedes. Alejandro Galvez, para ti un saludo especial. Gracias por engalanarnos esta noche. El día de ayer, 8 de marzo, una fecha muy especial para nuestro club. Porque es la fecha de nuestra fundación. Nuestro club de leones, de Trujillo, Amistad y Servicio, formado solo por mujeres, fue fundado el 8 de marzo del año 2003. Son nuestros 19 añitos que estamos cumpliendo. Se engalana porque justo es con el Día de la Mujer. La exposición estará a cargo de Gloria Montenegro, doctora Gloria Montenegro. Gloria Montenegro Figueroa es una de las fundadoras de nuestro club. Y esta noche tenemos la grata alegría de que ella sea quien esté dando la charla de nuestro taller. Mujeres con competencia y metacompetencia. Muchas gracias, querida Gloria, por estar esta noche con nosotros. Los aplausos para ella. Gracias. 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 Gloria, disculpa, ya puedes aperturar tu micro Un abrazo para todas Para mí un gusto muy grande estar aquí Gracias a Lina que me invitó, me dice Gloria El 8 no podía, el 7, el 8 estaba full toda esta semana Por lo que ustedes ya conocen Y acabo justo de terminar en el programa de Renato Cisneros y Josefina Tausen Y estos temas tienen que seguir y seguir Y lo importante es estar vigentes, como vigente está nuestro club No quisiera pasar un minuto más sin darle un fuerte y cariñoso abrazo a Marcelita Capristán Porque fue Marcela la que me invitó al club Amistad y Servicio Fue a visitarme con Rafael, Rafael Risco Un abrazo hasta allá donde estás, querido Rafael Pasamos muy buenas jornadas Tratando de alinear a más mujeres en este camino del servicio Un abrazo para todas y cada una de ustedes Gracias Manuelita, gracias Anita Hemos estado juntas durante muchos años Mientras el tiempo me daba Luego mis tiempos se han ido acortando por las obligaciones Y no quisiera pasar esta fecha sin que podamos compartir algunas ideas que las vivimos Pero que es importante estructurarlas y sistematizarlas Y es importante poder este también con el mayor, con la mayor apertura Decir de manera interna cómo estamos, cómo podemos mejorar Hacia dónde caminamos Y recuerdo mucho que en la casa de Marcelita Iba con varias socias y hacíamos nuestro plan estratégico Luego lo completamos en la Universidad Nacional de Trujillo Donde daba clases Ahora he vuelto a la Universidad Nacional de Trujillo Estoy dando clases al doctorado Y es ahí donde me animo a profundizar en estos temas Que van a servirnos no solamente en el terreno personal, familiar En el terreno institucional de nuestro club Sino también me sirve para la formación de jóvenes, hombres y mujeres Para la vida política del país Porque no quisiera que ninguna de mis experiencias se pierda Sin poderlas transmitir a nuevas generaciones Y desde aquí, todos los sociales políticos Y desde aquí mi invitación a quienes quieran participar Para hacer política de la buena Y en la línea que quieran Si son rojos, anaranjados, azules, verdes Pero la idea es hacer política de la buena Hacer política decente Entonces, en ese contexto Como lo social y lo político va de la mano Y como que cada vez es más urgente Tener mejores generaciones Que quieran servir de verdad Entonces, siempre en el 8 de marzo O el 25 de noviembre Se habla de la mujer, sus problemas La crisis de la violencia La crisis, la falta de paridad De alternancia Una serie de problemas Pero eso lo podemos leer Aquí vamos a analizar Un poco de una De una base conceptual Y luego la desarrollamos Y abrimos un espacio para comentarios Para preguntas Para aquello que Que nace de ustedes Y que pueda servir a nuestro club Que quiero que cada vez crezca más Y se profundice más En el sano concepto del servicio Anita, dame por favor este espacio Para compartir Sí, adelante por favor Bien Entonces, vamos a Competencias y metacompetencias Para el servicio Y aquí estamos trabajando Todo lo que tenga que ver Con aquello que hacemos A nadie le importa Lo que sabes Sino qué haces Con lo que sabes O sea, hemos podido prepararnos Tenemos un bachillerato Tenemos un título Tenemos una maestría Tenemos un doctorado O conocemos diferentes sectores Diferentes experiencias Pero A nadie le importa Lo que sabes Todo lo que conoces Sino qué haces Con lo que sabes Qué hacemos Con lo que sabemos Cómo conectar Cómo conectar Lo que sabemos Con lo que hacemos Y sobre todo Con aquello que queremos ser Entonces justamente Las metacompetencias Tienen que ver Con el team trans Más allá de Más profundo Más reflexivo Más inclusivo Más allá de lo que sabes Más allá de lo que tienes Es exactamente El desarrollo De tu ser Y vamos a ver Cómo trascender Y en ese cómo trascender Comenzamos con los valores Cuáles son nuestros valores de vida Cómo los clarificamos Porque eres Lo que son tus valores Luego tenemos que ver Cómo a lo largo de nuestra vida Vamos En Todo el ciclo Que tiene que ver Con los conocimientos Hacemos inicial Hacemos primaria Hacemos secundaria Hacemos universidad Hacemos especialización Todo eso va al terreno Del saber Pero tenemos que aplicarlo Y tenemos que Cuanto más lo aplicamos Tenemos más destrezas Más habilidades Entonces pasamos del saber Al saber hacer Pero de nada nos serviría Nuestros valores Nuestros conocimientos Nuestras destrezas Y habilidades Si no sabemos relacionarnos Y aquí ya estamos En el club ¿Qué hacemos para saber Relacionarnos? Y no sé si yo puedo admitir Porque me llegan Las Me llegan los nombres De quienes quieren entrar Anita O tú lo haces Sorry Nosotros les damos el pase Tú concéntrate En tu hermosa capacitación Muchas gracias Bien Bien Entonces Nada De nada nos serviría Todo esto Si es que no llegamos Al saber relacionarnos Y así como son importantes Los valores Los conocimientos Las destrezas Las habilidades Las habilidades que adquirimos Es fundamental La empatía Y la empatía Está en saber relacionarse Primero con nosotros mismos Con nuestro ser interior Con nuestro entorno Más cercano Que puede ser La familia La escuela Con lo que ustedes Tienen más cerca Pero también Fuera De muchas barreras Entrar a relacionarnos Por ejemplo Con En el club Con otros clubs Pero también Hay diferentes Stakeholders ¿No? ¿Qué le dan Sostenimiento al club? ¿Cómo Logramos tener Más socias Que conjuguen Con nuestros valores Con todo aquello Que queremos hacer? Por eso decimos Que los pasos Que no te atreves A dar También dejan huella ¿Cuántas cosas Se dejan de hacer Porque No nos atrevemos? Entonces Acá hay un primer Mensaje Del saber ser El saber De los conocimientos El saber hacer De todas las habilidades Y destrezas Que tenemos Pero que Debemos determinar En ese saber Relacionarnos Entonces En el saber hacer Tenemos que Conocernos A profundidad Nuestro carácter Nuestra personalidad Nuestros gustos ¿Qué nos enoja? ¿Qué nos alegra? ¿Qué nos gusta? ¿Con quién compatibilizamos? ¿Con quién no? ¿Pero por qué no? Qué bonito es llevarnos Con quien es muy afín A nosotros Y en la vida política Aprendí A saber llevarme Con quien no es afín A nosotros Porque entré A un terreno Del adentro Hacia afuera ¿Qué tengo que cambiar Desde adentro Para poder aceptar Que hay gente Que piensa diferente Que hace diferente Que tiene diferentes valores Que tiene otros caminos Por seguir Pero que Tenemos que unirnos Porque Los valores Justamente Forman esa plataforma Que sostienen Las competencias O sea Todo aquello Que adquirimos Si es que Los valores No están claros Y si es que No tenemos Ese proceso De autoconocimiento De cambio De adentro Hacia afuera Estos procesos De mejora continua Son los que Nos van a permitir Ser cada vez mejores Porque las competencias Integran Y aplican Todo lo anterior Entonces Ya estoy En el terreno Del saber Los conocimientos Y las capacidades Que tienen que ver Con la preparación Continua No solamente La preparación Académica Cuántas cosas Podemos aprender En la casa Cuántas cosas Hemos aprendido En esta época De pandemia Cuántas cosas Aprendemos En las actividades Que hacemos En el club Y cuántas cosas Necesitamos Sean especializadas Por nosotros Por eso que La especialización Es fundamental Y si yo Tendría que decir Así como Trabajé tantísimos Años en el banco Fui desde Ventanillera Hasta gerente De zona Y me especialicé En la parte financiera Por eso es que Entré a trabajar En la Universidad Nacional de Trujillo Porque no encontraban Profesores de finanzas Entonces Trabajaba En el banco Y en la noche Podía Enseñar Aquello que practicaba Todos los días Entonces ¿Qué tenemos Nosotros Que hacer Para que eso Que conocemos Sabemos Podamos Compartirlo ¿No? Y comenzó A gustarme La docencia Tanto Que nunca La dejé He tenido Diferentes Espacios Diferentes Trabajos Y no dejo La docencia Porque creo Que es La conexión Perfecta Con los demás Para compartir Entonces El saber Tiene que ver Con nuestra Preparación Continua Con elegir En qué Nos especializamos Y cómo Pero sobre todo En compartir Lo aprendido Porque nada Permitirá Que aprendamos Mejor Pero que apliquemos Mejor lo que sabemos Cuando compartimos Es fundamental Entonces Esa conexión Entre lo que sabes Lo que haces Pero también Cómo lo haces Es decir ¿Cuáles son Esos tips Que daríamos Para que los jóvenes Quieran estar En actividades De servicio ¿Qué haríamos Para que más mujeres Entren a nuestro club? ¿Cómo compartiríamos Nuestras experiencias Para que digan Dentro de ellos Yo quiero estar allí Yo quiero ser Parte de ese Gran equipo Entonces El saber hacer Tiene que ver Mucho Con nuestra vocación De servicio Realmente Esa vocación De servicio Que nace Nuevamente De adentro Hacia afuera ¿Qué tan bien Nos sentimos Después de servir? ¿Qué tan bien Nos sentimos Después de terminar Exitosamente Una actividad Un proyecto? ¿Qué tan bien Nos sentimos Cuando el equipo Avanza Junto con nosotros Y cuando Dentro de una dirección Clara Sabe cada uno Qué tiene que hacer Cómo tiene que hacerlo Porque tenemos Que estar orientados A dar resultados No se olviden Que en gerencia Siempre hablamos De lo que logramos No me digas Lo que haces Dime lo que logras Y en los currículos Para la selección De personal No lee Tanto En qué estás preparado Sino Qué has logrado Qué has cambiado Qué has mejorado Qué indicadores Has podido avanzar Dentro de aquello Que quieres conseguir Entonces En esta lámina De acá Yo rescato La orientación A resultados Qué resultados Queremos tener En aquello Que nos proponemos hacer Pero qué resultados Queremos tener En aquello Que tenemos Como meta personal Yo disfruté Tanto la campaña De Anita De cada palabra De cada gesto De cada invitación La he seguido Por redes La he seguido En eventos Y me he sentido Muy satisfecha La vocación En ser La vocación De servicio El trabajo En equipo La orientación A resultados Entonces Nuestro club Nació Con ese sentimiento De dar resultados No de decir Lo que haces No de ir A una campaña Para detectar diabetes Sino De pensar Qué hacemos Para que la gente No tenga diabetes Qué hacemos Para que los niños Y niñas Crezcan sanos Se alimenten bien Y no tengan Que llegar A un estado En que ya no es prevención Sino atención Curación Entonces No me digas Lo que haces Dime lo que logra ¿Por qué? Porque saber convivir Saber relacionarnos Comienza con la relación Con uno mismo Y los retos Que tenemos Anita ¿Está donde está? Porque tuvo ese reto Marcela Ahí donde me escucha Tuvo el reto De unirnos De juntarnos De prepararnos Y hacernos A la medida Cómo teníamos Que trabajar Salir Hablar Vestirnos Y estar Atentas A todo lo que implicaba La relación Con los demás Y no solamente Entre nuestros clubes Con las autoridades Con las universidades Hemos ido A muchos colegios Hemos sido Hemos trabajado El tema ambiental El tema De las niñas Niños Mujeres Que están Internos En los penales Porque nuestra idea Era concreta Trascender Tener una vida Con sentido Entonces ¿Qué estamos haciendo Ahora para trascender? Para que digan ¿Cómo recuerdo Al club Amistad y servicio? ¿Cómo quieren Que Ser percibidos En la mente De cada persona Que nos conoce? Sobre todo Dentro de los clubes ¿Qué tenemos que hacer Para darle sentido A lo que hacemos? Y ahí viene Que Cada día Cuenta Y vamos a pasar De esas competencias Estratégicas Que aprendimos En el terreno De los hechos Aquello Que son las Metacompetencias Para servir ¿No? Aprendimos Desde el primer día A tener un comportamiento Ético Ético Con valores A saber A saber Respetar A hablar Con la verdad A hablar Claro y directo A generar Confianza Cuando ya La gente Confía en nosotros Cuando tenemos Credibilidad En lo que hacemos Y lo que decimos Ya estamos hablando De una metacompetencia Que comenzó En un comportamiento Ético Que comenzó Con la clarificación De valores Aprendimos En estos talleres A tener Una visión Social integral Es tan importante La familia Pero Sobre todo ¿Cómo viven Las familias? En nuestros casos No habían mayores Problemas Que tuvieran Que ver Con aquello Que se quiere Lograr Pero ¿Qué pasa En una familia Disfuncional Que tiene Cuatro Cinco Seis Siete hijos? ¿Qué pasa Cuando la madre Soltera Se ve obligada A trabajar En un lugar En otro lugar Tiene dos hijos Tiene tres hijos Y cómo Se le tiene Que ayudar Basta Con darle Algo De lo que Tenemos O de lo que Nos sobra Eso es caridad La caridad Es decir Pobrecitos Hay que darles La solidaridad Y el sentido Social Tiene que ver Si ella es Mi hermana Mi hermano En igualdad De condiciones ¿Qué tengo Que hacer Para que le vaya Mejor Para que salga Adelante Más allá Del asistencialismo Y esa es La sensibilidad Social Allí Intervienen Todos Nuestros sentidos Y tenemos Que tener Por sobre todo Ese sentido De urgencia Ahora Que visitaba Las ollas comunes En plena Pandemia Me he encontrado Con madres solteras No que no tienen Un hijo Dos hijos Me encontré Con una Que tenía Siete hijos Y el mayor Era la que La agredía Porque tenía Problemas De alcohol Entonces No estamos Para juzgar Estamos Para solucionar Entonces Me di Inmediatamente Cuenta De la importancia De la capacitación De la importancia De formarlas Pero de la importancia De trabajar Con las familias De estos hogares Igual que un joven En riesgo Que hago yo Enseñándole Todas las tareas Para que pueda salir Del riesgo Si tiene un entorno Que lo rodea A donde va a regresar Si es que no Trabajamos con el entorno Y hemos trabajado Nosotros en los penales Hemos ayudado A esas mujeres Pero que pasa Cuando salen Donde van a trabajar Como van a trabajar Y recuerdo Cuando íbamos A visitarlas Y dejábamos Todo lo que podíamos Lo mejor Que dejábamos Era nuestra oración Y nuestros mejores pedidos Pero había algo Que en la metacompetencia Tenemos que hacer Es asegurarle Un espacio afuera ¿Qué van a hacer afuera? Para que esos niños Esas niñas No tengan mayores problemas Y salgan adelante Entonces Ese sentido de urgencia Y todos los sentidos Tienen que llevarnos A esa visión integral De solucionar problemas Desde las causas Desde las causas No desde las consecuencias Entonces En cada proyecto En cada programa Que hacemos Tenemos que sentar Muy bien ¿Qué lo ocasiona? Para trabajar Justamente En las causas Del problema No importa No importa cuán pequeño Sea el proyecto O el programa Lo importante Es ir a las causas Y ahí viene el tema De la gestión De recursos Hemos aprendido Hemos aprendido En que tenemos Que conseguir Recursos financieros Recursos humanos Recursos logísticos Pero la metacompetencia Tiene que ver Cuál es la rentabilidad social Cuál es la rentabilidad emocional Y cómo ese círculo financiero Se va a seguir dando Para seguir ayudando ¿Podríamos generar Alguna empresa Que de manera permanente Nos dé recursos Para cubrir un programa Y que ese programa Sea sostenible? Entonces La capacidad De adaptación A nuestro entorno Y a aquello Que queremos hacer Para lograr Para generar valor Tiene que ser Justamente Trabajar Sobre lo real Para transformarlo No para dejarlo igual No para que Sigamos haciendo Toda la vida Lo mismo Sin que se solucione El problema verdadero Por eso Es que trabajamos En la red De relaciones Efectivas Es una competencia Estratégica Porque tiene que ver Con todo aquello Que está Que nos rodea Cómo invitamos Cómo solidarizamos Cómo incluimos Sin embargo Si es que no pasamos A la empatía Que es Esa mirada De aliento mutuo De interacción De interaprendizaje Que se traduce En una comunicación Asertiva De cada vez Ser mejores De cada vez Aprender más De siempre Estar Atentos Y comprometernos Con los derechos Humanos De las personas Porque la persona El ser humano Los seres humanos Tienen que alimentarse Tienen que tener Calidad de vida Pero los niños Las niñas Los niños Los adolescentes Tienen que tener Una mirada Al futuro Para ser mejores Para estar siempre Desarrollándose mejor Tengo una amiga Cuyo niño Está debidamente Estimulado Debe tener Sus tres Cuatro Cuatro añitos Pero cuenta Canta Canta Baila Sabe de jardinería Sabe de ambientes Entonces digo ¿Por qué todos los niños Del mundo No tienen La misma estimulación? Ellos eligieron A los padres Ellos eligieron La forma Cómo vivir Entonces Es allí Donde tenemos Que actuar Cómo tenemos Que cambiar La realidad Para hacerla Realmente Transformadora Entonces Estamos en este terreno De las metacompetencias Que es un crecimiento Personal Que pasa De los conocimientos Y capacidades A las destrezas Y habilidades Para poder hacer Pero estamos En el terreno Del saber hacer O sea Somos competentes Yo conozco A cada una de ustedes Que son mujerones Que son fabulosas En lo que hacen Y las conozco Como profesionales De primer nivel También Pero tenemos Que llegar A ese saber ser Que hay más allá Que nos permita Mejorar Todo este círculo De manera continua Pero siendo Sumamente inclusivas Siendo Sumamente proactivas Siendo Realmente Además de competitivas Buscar La forma De relacionarnos Para trascender Para ir más allá De nosotras Para impulsarnos A ser mejores Para que los procesos De aprender Para saber Para saber hacer Para saber convivir Nos lleven A nuevos horizontes De realización En temas Que ustedes Elijan Ahora estamos En el terreno Del servicio Porque somos Amistad y servicio Pero podemos Pero podemos elegirlo Para el terreno Profesional Para el terreno Político Para el terreno Que ustedes quieran El desarrollo De nuestro potencial Tiene que ver Con las metacompetencias Buscan Trascender Las dimensiones Del tiempo Y el espacio Para abrir paso Aquello que tenemos Por dentro Y que tiene que salir Y es generar valor Porque no pueden pasar Meses Y meses Y meses Y no hagamos Una intro Y retroalimentación Para ver Qué valor Hemos generado En quiénes Cómo Entonces Esa capacidad De trascender Asegura El advenimiento De lo nuevo Lo creativo Lo constructivo Ir más allá De la gestión Tradicional Implica siempre Elegimos entre Yo sé O yo aprendo Entonces Siempre estaré En el terreno Del yo aprendo En donde estemos Y como estemos Ustedes se darán cuenta Que hay algo Que aprender Pero si no nos abrimos Si no Si no conversamos Si no somos Inclusivas Si podemos pasar De un terreno A otro Sin haber conversado Con la gente Sin haber cruzado La vereda Y preguntar ¿Te puedo ayudar? Entonces Ese Sentido De vida Que hay detrás Del yo aprendo Nos permite Superar La rutina Superar Los elementos De Legítima Conveniencia Superar La ineficiencia Requiere Requiere Siempre De aprender Entonces Muchos Nos acostumbramos A una rutina O vemos Que nos conviene Que no nos conviene Y Ver Bueno Si así se hace Hagámoslo de una vez Y terminemos Pero si tenemos El sentido De aprender Toda esta rutina Va a cambiar Por eso es que Tenemos que Clarificar Los valores Personales E institucionales Y tenemos Que darnos Ese tiempo Para clarificar Nuestros valores Que queremos Realmente Como amistad Y servicio Hacer Solamente Pequeños Proyectos Pequeños Programas Que están En nuestro Listado De opciones O vamos A elegir Un segmento Donde podamos Transformar Vidas Y donde Podamos Generar Elementos Que nos permitan Difundir En los demás Clubes Aquello que Realmente Es Transformacional Entonces La competitividad Personal La del equipo La de la organización La de la comunidad Son importantes Eso implica Respetar Las diferencias Entenderlas Comprenderlas Y aprovechar Cuánto Podemos Aprender Del otro Cuánto Podemos Aprender De esos Beneficios Que nos da La diversidad Freddy Kaufman Tiene un libro Que se llama Meta Management Son tres Tomos Revisen El primero Y les va a encantar Para el tema De servicio Él habla De empatía Contextual Ver el entorno Más allá Del espacio Físico Pueden estar En la costa En la sierra En la selva Dentro De un club Precioso Dentro De una casa Preciosa O dentro De una casa De campo Que ha sufrido Averías En un terremoto Pero ese lugar Tenemos que sentirlo No por la parte física Sino por la interacción De las personas Que son parte De ese lugar Y donde nosotros Convivimos Y somos solidarios O sea Cómo nos comprometemos Desde la solidaridad A que en cualquier entorno Que caminemos Nuestro centro de acción Van a ser las personas Que están allí Entonces saber lidiar En diferentes espacios Y convertirlos En aliados De aprendizajes Y desarrollo Es empatizar Esa es la empatía Contextual Empatía Para construir Voy a poner El ejemplo De Zulema Linares Que la conocí En trompeteros Cuando estaba En plena pandemia Me tocó Huánuco Y me tocó Madre de Dios Fui a Ucayali Y me llevaron A ver Un caso Donde Como en trompeteros Desde la parte De salud Superaban No solamente Los problemas Que tenían Sino Como Zulema Llegando a un centro De salud De adobe En pésimas condiciones Se puso A arreglarlo Le tomó fotos Y colgó fotos De todo lo que encontró Como ahí Era Altísimo riesgo Trabajar Fue donde La directora De una escuela Y unió A los padres De familia Para aprovechar El tiempo Y hacer que Los niños Y las niñas De primaria Pasaran un examen Para saber Si tenían anemia O no tenían Los pesaron Los pidieron Les dieron Las chispitas Y todo aquello Que Jalihuarma Pudo dar En esta etapa Pero además Habló con los padres Del tema nutricional Que hacía Para mejorar Aquello que ocasionaba En los niños La anemia Y oh Qué maravilla Me presenta Un video Donde su lema Se reúne Con todos Los que estaban A cargo Del sistema De agua Y el reparto De agua Porque si el agua No es potable No es sostenible Cualquier trabajo Que se haga Para luchar Contra la anemia Pero también Se habló Con los sectores Cotidianos Para que Esos pozos De agua Y esos nuevos sistemas Que se hicieran Tuvieran Ciertos Controles Y filtros Para mejorar El sistema Luego que terminó Más o menos Su lema Este trabajo En casi dos meses Les dijo Pueden acompañarme A mi centro De salud Acá Necesitamos Cinco puertas Necesitamos Cuatro ventanas Necesitamos Este es mi mueble Pero necesitamos Uno Para Consiguió Que pudiera Estar Una obstetriz Había mucho Embarazo adolescente Y la obstetriz Se comprometió Con ella En capacitar En la prevención Para el embarazo Pero también En entregar Los kits De emergencia No terminó Allí Porque Encontró También Muy cerca De la zona A Dos mujeres Dentistas Que fueron A revisar Y fueron A determinar Qué necesitaban Ellas Entonces Los niños Y niñas Que van a acudir A ahorita A la escuela Saben Que tienen Lentes Por ella Saben Que se curaron Los dientes Por ella Saben Las mamás Que pueden Cocinar Todo lo que quieran Pero no puede Faltar Las proteínas Las vitaminas Y no puede Faltar El agua Debidamente Hervida Y con ciertos Con ciertas Hierbas Que ella conocía Y le daba Para salir Adelante De este problema Entonces Empatía Contextual Es eso ¿Cómo Construimos Con las personas Que están En el entorno Algo que de repente Ellas no vieron Que se podía hacer Pero que se puede hacer Me pasa mucho En el entorno Político Estoy preparando A chicas Que han sido Alcaldesas O regidoras Escolares No les digo Bajo ningún Punto de vista A qué bandera ir Les digo Cómo elegir Una bandera Política Y por qué Elegir Y ahí me di cuenta Que ellas saben Mucho más Que yo Que ellas tienen Muy claro Qué hacer Y cómo hacer Cómo construir Un mundo mejor Entonces Ellas me llevaron A un CONA Un CONA Consejo Nacional De Niñas Niños Y adolescentes Eran muchos Menores que ellos Y me dijeron Que aquello Que les había Hablado a ellas Les hablé En los CONA También Y yo dudaba Si ellos Podrían entenderme O no Si yo recibí Clase de ellas Como alcaldesa Más clases Recibí en los CONA No tenían Todavía 12 13 años Y tenían Muy claro Qué les faltaba Cómo lograr Lo que les faltaba Pero tenían Muy claro Que era sumamente Importante La educación Sexual integral Porque no querían Perder Más compañeras Porque salían Embarazadas Tenían muy claro Que tenían Que postergar Su sexualidad Para poder avanzar Con su proyecto De vida Tenían muy claro Y que me dijo Zulema Gloria ¿Sabes qué hemos Hecho con ellos? Coger a los líderes Y prepararlos En la educación Sexual integral De manera gradual Respetando sus valores Lo que ellos Han querido Y hemos hecho Que ellos Desarrollen Su manera De cómo Construir A partir De sus valores Y su proyecto De vida Su cuidado De la sexualidad Y la mayoría Ha priorizado Su proyecto De vida Sin embargo Nuestros Ministros No entienden La importancia De la educación Sexual integral Y cómo puede cuidarnos De muchos riesgos En la vida Sobre todo De ellos Que están por venir Y tienen muy claro Y tienen muy claro También Cómo tienen que hacer Deporte En el que ellos quieran Y por qué es importante El deporte Como tienen súper claro Que la violencia Daña a la familia Y por eso es que Aprendieron a llamar A la línea 100 Y aprendieron a hablar Con su bis Con su profesora Con su guía Cuando encontraban Violencia Y decía Otra vez Le pegaron A mi mamá Pero esta vez Yo quiero hacer La denuncia Y tenemos niñas Que ya han cruzado La pista Y han llegado A la comisaría Y han hecho La denuncia Entonces La empatía contextual Es sumamente importante Porque no es solamente Detectar Si puede tener O no Alguna enfermedad Sino cómo prevenirla Y si la tiene Cómo cuidarse Pero cómo hacer Que en el entorno familiar Se le dé el soporte A estas niñas Niños y adolescentes Para que tengan Mayor calidad de vida Entonces su lema Me decía Gloria Yo me pregunto Cerrando la semana ¿Qué valor he generado? ¿En quién? ¿Cómo? Entonces Comencé a preguntarles yo A cada una de las áreas Donde trabajamos La vulnerabilidad Porque ahí se ve Personas con discapacidad Adultos mayores Niños Que han perdido Lamentablemente A su padre A su madre O han sido abandonados ¿Cómo generar valor en ellos? Y pasamos de tenerlos Escondidos A hacerlos visibles Hemos hecho ceremonias En colegios En espacios Para que los conozcan Para que ellos se abran A la realidad Y para que cuando salgan De allí Sepan que hay afuera Lo bueno Lo malo Lo feo Y sepan en cada espacio Tener esto de acá La empatía Otro elemento clave La creatividad asertiva Pensar fuera de la caja Generar alternativas Generar alternativas participativas Para lograr nuestras metas Y tomar con responsabilidad Las mejores decisiones Porque si lo hacemos Solo nosotros Para nosotros Con los mismos Que estamos No tiene Tanto impacto Como cuando generamos Alternativas participativas Una de las preguntas Más potentes Que dispara La creatividad Es ¿Qué es lo mejor Que puedo hacer En este momento Con lo que hay Y lo que soy? Entonces ¿Cuál es mi habilidad Para dar respuesta? La responsabilidad Es la habilidad Para dar respuesta Y tenemos Tres niveles De responsabilidad Yo puedo volar Y apagar Un incendio Que está por comenzar En mi casa Pero yo puedo Hacer Que bajo ningún Punto de vista Los niños Accedan a una vela Y a fósforos Pero Yo puedo velar Porque ya no hayan Velas Ni lámparas Porque si las casitas Son De esteras Y tienen muchísimo riesgo No tiene por qué Ningún niño Quemarse Entonces El capacitar A la familia El preparar A los niños Que están en esa familia Y que les guste Prepararse En medidas preventivas Contra riesgos Pues entonces Yo paso De una responsabilidad Reactiva A una proactiva Y a una creativa Entonces En resumen Estamos aquí Para conocer más Para añadir Nuevos saberes Y compartirlo Para desarrollar Nuevas oportunidades Para generar Oportunidades Eso es Generar valor Saber Es saber Hacer Es el conocimiento Y la experiencia A través de la Transmisión Del mismo No se queda En nosotros Lo expandimos Cuando la organización Aprende Es una organización Inteligente Cuando una organización Inteligente Transmite lo aprendido Es una organización Que trasciende Y nuestro club Amistad y servicio Está para trascender Trascender Los dominios Del hacer Del tener Del estar Y conectarnos Directamente Con nuestro ser ¿Cómo llevamos a cabo A cabo ese cambio? Esos cambios Esos proyectos Esas reformas Entonces Estamos aquí Para apalancar El camino De la superación De nuestros equipos De su potencial Porque son ellos Los que nos van a seguir Y estoy trabajando Con chicas Jovencitas Que han terminado La secundaria Porque de verdad Quiero que sean Las mejores políticas Del país Y que no veamos Aquello que ahora Nos defrauda Porque no quiero Quejarme De malos políticos Porque quiero decir Pronto Vendrán unas Que van a ser Insuperables Y las van a buscar De todo lado Pero ellas van a estar Conscientes De lo que quieren hacer De cómo Y con quiénes Participar Entonces Ayudamos a descubrir Y a descubrirse Entonces Recordemos siempre Lo que hacemos hoy Puede mejorar Todos nuestros mañanas Estas son Algunas ideas Que dejo con ustedes Para que cada vez Seamos mejores Como personas Como profesionales Como familias Para que cada vez Tengamos la oportunidad De servir más Y mejor Así es que Un gusto Haber compartido Con ustedes Vamos ahora A conversar Querida Muy reconfortadas Y sabemos que Estás preparando Juventud para el futuro No me digas Lo que haces Dime lo que logras Y nos has mostrado Y nos has mostrado Esta noche Tus logros Que estás Viendo Para nuestro querido Perú Si alguien Si alguien Tiene algo Necesitada Por favor Por favor Si puede levantar La mano Para ubicarla Más rápido Porque tengo Varias Marías María Rodríguez María Morales María Morán María Montoya Ahí Ya la vi Mantén la mano Por favor Si quieren Participar Sí Adelante María Ya volví a apagar El micro A ver Otra vez Listo Ahora María Montoya Ya tiene audio Muy buenas noches Con todos Felicitar A la ponente Por su excelente Conferencia Me Me ha gustado mucho Todos los logros Que ha Que tiene hasta el momento Y Bueno yo tengo Una hija adolescente Y Realmente que el trabajo Que está haciendo Es Lino de todo Felicitación Me Me siento muy contenta Que estén trabajando De esa manera Con las jovencitas Y Sé que van a hacer Grandes Políticas Cuando sean Adultas Está haciéndose Una Un semillero De Políticas Y sé que El futuro del Perú Va a ser diferente Felicitaciones Gracias María Gracias Doctora María Montoya Alguien más Que ha levantado Tu mano Por favor Veo acá Nancy Alba La doctora Ingeniero Nancy Alba Quizá Quiere algo Indicarnos También Ella es Invitada Del Colegio De Ingenieros Ingeniero Manuelita Muchas gracias Por la invitación Como siempre La doctora Gloria Montenegro Una brillante Ponencia Y me ha hecho Recordar Hace algunos Años En vida Todavía Del Ingeniero Rafael Risco Ella Compartió Una conferencia Así Me parece Que también Por el Día De la Mujer Que A muchas Ingenieros Un poco más Joven Yo también Y otras Colegas Definitivamente Nos sembró La semillita Del servicio Del legado Que cada una De nosotros Este Debemos dejar ¿No? ¿Qué huella Estamos dejando En este mundo? ¿Cuáles son Los logros? Si ya nos preparamos Si ya sabemos Muchas cosas ¿Qué hacemos Con todo eso? Como Como en la Biblia ¿No? En la parábola De los dones ¿No? Que a una A una esposa Le dio Un don A otra Le dio Cinco A otra Le dio Diez ¿Y qué hicieron ¿No? Cada una Con esos dones ¿Qué haces Con los dones Que Dios te dio? Y ahora Después de años La vuelvo a escuchar Y me siento Contenta Esperanzada Más motivada Nuevamente ¿No? Son esos Alimentos Para el alma Que nos fortalecen Y nos ayudan A seguir Adelante Y contenta De que hay Muchas mujeres Como usted Ingeniero Danielita Ingeniero Manuelita Como todas las miembros De este Y desearles un Feliz aniversario Diecinueve años Sembrando Sembrando Y sembrando Virtud Sembrando Esperanza En las Futuras Generaciones ¿No? ¿Qué mejor Legado Podemos dejar En este mundo? Muchas gracias Querida doctora Nancy Alba Muchas gracias No sé Si alguien más Anita Ayúdame a visualizar Por favor Si alguien más Ha levantado la mano No Nadie más Por ahora Por si acaso Ustedes Pueden Tener Ya Viendo Preguntas Seguidamente Vamos a pasar Con nuestra Siguiente Expositora No nos olvidemos De algo muy lindo Que nos ha dicho Gloria ¿No? Primero La responsabilidad Seremos reactivos Seremos proactivos Quizás Nos habíamos quedado Muchos de nosotros En ser solamente Proactivos Pero Ahora ¿Qué es lo que tenemos Que ser? Creativos Creativos Seguidamente Tenemos la exposición También De una Fundadora Del Club de Leones Amistad y Servicio La doctora Lina Amayo Martínez Aplausos Por favor Buenas noches Yo Igual que Gloria Somos socias Fundadoras Del Club Desde hace Diecisiete años E igualmente Marcela Y Rafael Nos invitaron A veintidós Mujeres Para que formemos Parte de De este Club Trujillo Amistad y Servicio De la cual Seguimos Juntas Y Hemos tratado Casi todas Ya Ya somos Hemos sido presidentas En algún momento Y hemos tratado De seguir Trabajando A favor De nuestra Sociedad Ahora Como Abogada Tomo La parte Legal En este Caso De la exposición Que ha realizado Tan brillantemente Gloria Y a quien Le agradezco Por Por todas Sus enseñanzas Que siempre nos dan Desde el ámbito Legal Quiero manifestarles Que Estudiando Las normas Y todas Las leyes No hay Ninguna De ellas Realmente Que diferencie Al hombre Y a la mujer En nuestro Perú Hay Igualdad Legal Hay Igualdad Legal Nuestras Leyes Son iguales Lo que no Tenemos Es igualdad De género Porque no Hay igualdad Entre el Funcionamiento De la ley Pero eso No depende De las leyes No depende De las normas Eso depende De quienes Las ejecutan Las normas Eso depende De los seres Humanos Que están a cargo De todos De todo Lo que es El poder El poder Tanto judicial Ejecutivo ¿Por qué? Porque la interpretación Lo realizan De diferente forma Hacia el hombre Y a la mujer Porque existe Todavía un machismo Y este es un problema Cultural De costumbre Un problema social Un problema de educación Es verdad Que se han logrado Avances Acordémonos Que recién Hace 65 años Que nosotros Votamos Acordemos Que nosotros Desde el año 1956 Por primera vez La mujer Pudo Pudo sufragar Es Uno de los últimos Países En que la mujer Ha sufragado Entonces Esta lucha Tiene que ser Perpetua Es una sociedad Frágil Todavía la nuestra Aunque ahora Cuando vemos Resultados Vemos más mujeres Estucándose En nuestro país Para ello Es importante La unión De personas Trabajando Sobre los mismos Objetivos El servicio Constante Y solidario Hacer las personas Más necesitadas Nos hace tener Una visión Más amplia De lo que es la vida Pero ojo Mientras más Personas Caminamos Hacia un objetivo Será más Factible Conseguir Y esto es Lo que Gloria Llama Equipo Anoche En un foro Que fui De mujeres Líderes Una expositora Una 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 señora Leo Muy conocida Ilse de Ruiz Caro Nos dio cinco estrategias Para el éxito De la mujer Líderes Cuando lo escuché Me pareció sumamente Provechoso Interesante Para que pueda Volverles a leer Y dice lo siguiente Visión Soñar Y hacer del sueño Una realidad Acción Con capacitación Para lograrlo Planificación Desde el inicio Pasión En lo que se hace Y corazón Querer Lo que Lo que se está Realizando Esto es lo que se necesita Para que se pueda Trabajar Eficientemente Quiero recordarles A María La La madre de Jesús María es una mujer Que para muchas mujeres Para muchas mujeres Como nosotros Es un ejemplo De coraje De fuerza De valentía Ha tomado decisiones Firmes Desde muy temprana edad María no es una mujer No fue una mujer sumisa A veces quieren colocarnos Como si fuera una mujer sumisa Obediente No María desde muy joven Tomó sus decisiones propias Y Y Y defendió Su posición Y sus principios Y los principios De su hijo Hasta después que Hasta después que Jesús murió Acordémonos Que María Fue una discípula Líder del cristianismo Después que Después que Jesús murió María Siguió Defendiendo Esos principios Tengamos presente algo Nuestros niños Nuestros hijos Y nuestros hijos Nos van a juzgar Sobre lo que estamos Realizando en esta vida Y esperemos Que sea para provecho De nuestra sociedad Muchas gracias Muchas gracias Querida Lina Amayo Muy excelente Tu exposición Muy clara Y bien dices ¿No? Vale la pena Repetir Visión Acción Planificación Pasión Y lo más importante Que nadie nos gana Nosotras las mujeres Le ponemos corazón A todo lo que hacemos Si alguien quiere Alguna participación Por favor Puede levantar la mano Igual Querida Nancy Alba Anita Por favor Darle El audio Muchas gracias Nancy Ingeniero Manuelita Para agradecer La invitación Y nuevamente Reiterar Mi saludo Y felicito Por su aniversario A todas las brillantes Damas Del Club Amistad y Servicio Y de igual forma Ponerme yo a su servicio Porque además De ejercer mi profesión En este momento Ocupo también Un puesto de servicio Como presidente Del capítulo De ingeniería química Y de ingeniería ambiental En el Colegio De ingenieros del Perú Consejo Departamental De la Libertad El cual Pongo al servicio De ustedes En lo que podamos Aportar Y hablo por mí Y por mi directiva Es nuestro Es nuestro fin Contribuir Y generar valor No solo A nuestros colegiados Sino también A toda nuestra comunidad Eso quería Ponerme a disposición Y a servicio De ustedes Para lo que pudiera Contribuir Muchas gracias querida Nancy, muchas gracias una profesional muy joven que ahora nosotros tenemos las puertas abiertas, su corazón abierto para que nos pueda apoyar, muchas gracias nuevamente Nancy, alguien más por favor que quisiera participar ustedes pueden cualquier cosita irla anotando que luego al finalizar son tres exposiciones pueden ustedes seguiramente tenemos la participación de nuestra socia Fanny Capristán Vázquez ella es una socia muy joven que dedicada a la educación y desde ese punto, desde ese ángulo viene a conversar con nosotros aplausos para ella muy buenas noches gracias Manuelita gracias a las personas que me han antecedido y como tú acabas de mencionar soy una persona joven dentro del club amistad y servicio y por eso y por eso estos minutos quisiera los minutos iniciales quisiera aprovechar para reconocer reconocer aquellas mujeres aquellas grandes mujeres que decidieron fundar el club y que con ese esfuerzo y con esa ilusión y con esa vocación de servicio nos han dado la oportunidad a nosotras de poder integrar un club en el cual lo que nosotros hemos logrado es tener un gran ejemplo un gran ejemplo de lo que significa el servicio y de lo que significa la amistad y la unión dentro de nuestro club después de hacer ese reconocimiento me gustaría también nombrar a quien me invitó a quien me invitó y me presentó como socia no está con nosotros físicamente la señora Julia Geldres opiniano pero que dejó huellas en cada una de nosotros y no solo en nosotros sino en muchas personas de la ciudad y yo creo que del país y en muchas generaciones de niños y adolescentes ¿no? y creo que cada una de ustedes y en este momento digamos que la menciono a ella son un ejemplo de lo que es ser una mujer ¿no? en este en esta era una mujer comprometida una mujer ejempla cuando hablábamos de la participación que íbamos a tener dentro del evento que hoy compartimos con todas y todos ustedes era necesario recalcar desde la experiencia que tengo desde como madre de familia y como parte de de una trabajadora en el área de educación que resaltar ese rol tan importante de la mujer en la familia ¿no? que ha ido evolucionando día a día pero que siempre se ha mantenido y que es la mujer una de las personas más importante dentro de este núcleo familiar y que es este pilar fundamental y no solamente porque lo digan ¿no? los varones o lo digan los libros o lo diga la historia sino que nosotros tenemos que sentirlo así ¿no? ¿y por qué somos ese pilar fundamental? porque nosotras tenemos que ser y somos ese ejemplo de trabajo constante podemos estar muy cansadas pero nosotros seguimos ¿no? haciendo y cumpliendo nuestras responsabilidades ¿qué hacemos en la familia? brindamos protección a cada uno de los miembros a nuestro esposo a nuestros hijos sean niños sean adolescentes a quienes recurren cuando necesitan un consejo y necesitan apoyo a nosotras las mujeres ¿no? y también somos un ejemplo de emprendimiento porque tenemos muchas ideas somos muy creativas y podemos hacer en la casa diversidad de cosas y cuando tenemos la decisión de emprender algo vamos hasta el final somos muy muy perseverantes y persistentes ya nos compartió Gloria también en su exposición y lo que sí también quiero resaltar como lo había mencionado al inicio las mujeres somos una muestra y un ejemplo de vocación de servicio siempre estamos buscando ayudar al otro no pasamos por la calle ni estamos en nuestro hogar indiferente a la realidad de necesidades que podemos encontrar alrededor nuestro de cualquier manera nosotros ayudamos y creo que muchas personas aquí lo hacen a través de un club como el nuestro que es su labor es la de servicio pero sí tenemos que preguntarnos cada una de nosotras si es que estamos desempeñando ese rol a cabalidad porque muchas veces vemos niños adolescentes jóvenes desorientados que no tienen valores y nos ponemos a pensar qué pasó en la familia y muchas veces pueden venir de familias donde nosotros hemos estado conformando entonces nos tenemos que preguntar si realmente estamos cumpliendo con esa labor de guía estamos guiando a nuestros hijos lo estamos haciendo a medias que nos falta para poder guiar de manera correcta estamos brindando esa protección nuestros hijos nos tienen miedo o realmente si confían en nosotros estamos transmitiendo alegría y positivismo o somos muy pesimistas yo creo que muchas mujeres o la mayoría de mujeres han mostrado ese positivismo esa resiliencia en estos dos años de pandemia y tenemos que ser así en el club vemos muchas situaciones complicadas poblaciones necesitadas y tenemos que ser positivas y decimos esto lo vamos a lograr y todos juntos lo vamos a hacer hay igualdad en los hijos que tenemos o nosotros diferenciamos el rol que tienen nuestras hijas con nuestros hijos porque si eso lo hacemos en el futuro nuestros hijos van a también ser los que muestren esas diferencias lo hacemos hay que preguntarnos esto si haces tu hijo esto no haces tu hija hay que reflexionar y lo más importante somos una muestra de respeto nosotros fomentamos el respeto hacia nosotras mismas y hacia los demás entonces es necesario que nosotros podamos identificar cómo estamos actuando con respecto a la práctica de valores y por último creo que vamos a mencionar el valor de la responsabilidad cumplimos nuestros compromisos cumplimos con ese rol que Dios nos ha encomendado si nosotros no lo hacemos qué ejemplo están mirando las personas que viven con nosotros y yo creo que cada uno de nosotras siempre nos vamos a caracterizar porque estamos pendientes de todos los detalles la mamá o la mujer que está dentro de un lugar siempre sabe hasta lo que el hijo piensa y los hijos nos dicen pero cómo sabes porque tenemos esa intuición natural y nos estamos esforzando y nos debemos esforzar por crecer para poder educarlos de manera adecuada y veamos en el futuro esas personas que necesitan nuestro país como nos mencionaba Gloria lo estamos haciendo esos hijos que tenemos en casa van a contribuir para el cambio de nuestro país y para terminar yo quisiera que cada una piense sienta y que toda esta reunión y lo que nos han podido compartir las personas que nos han antecedido sea una inspiración para seguir cumpliendo con esa responsabilidad no es una responsabilidad cualquiera es la más importante que tenemos en la familia entonces a eso nos debemos y para finalizar yo creo que cada una de nosotras se tiene que comprometer a ser cada día mejor en nuestra casa en nuestro club en nuestro trabajo y en la sociedad es lo que quería compartir con ustedes querido auditorio y decirles que después de escuchar a Gloria de escuchar a Lina han sido una fuente de inspiración salir esta noche después de esta reunión es con las ganas de seguir trabajando y de seguir haciendo las cosas bien para que el próximo año que nos juntemos podamos decir que sí que lo aprendido el día de hoy lo hemos cumplido muchas gracias a todas y a todos muchísimas gracias querida Fanny Capristán querida Gloria Montenegro querida Lina ha sido una noche edificante una noche edificante con la presencia de nuestro amado padre él es el que ha podido hacer realidad que estemos aquí juntos y bien ha indicado Fanny cada día busquemos nosotros ser respetadas y cómo es que lo vamos a lograr nosotras mismas alimentándonos nosotras mismas ese respeto para que inspiremos el respeto a los demás recordemos siempre que primero está Dios y segundo estamos nosotros siempre no digan después de Dios está mi familia mis padres mis hijos después de Dios estamos nosotros y con este amor que nos tenemos hacia nosotros lo podemos tener a nuestro propio y la responsabilidad que ha indicado Fanny está en cada una de sus hijas de Dios sus amadas hijas de Dios Dios permita que el próximo año tal como indica Fanny podamos estar juntas yo voy a anotar todos los nombres y tengan la seguridad que las vamos a invitar nuevamente porque han hecho bonita esta reunión hermosa esta reunión queremos Gloria que en nuestro Perú haya muchas doctoras Zulema Linares muchas doctoras Zulema Linares dignos ejemplos del trabajo y del amor al prójimo y a sí misma hermoso lo que nos has contado de Zulema Linares querida Gloria ahora lo que yo quiero es que levanten esas manitos primero un voto de aplausos para nuestras tres ponentes esas manitos aplausos para nuestras tres ponentes y ahora empieza algo muy lindo yo como no levanten las manos las voy a llamar así que primero las que levantan la mano gracias Carlita Linda por prender tu cámara prendamos todos los que tenemos cámara y las podemos prender y si no la pueden prender igual todo está permitido y por favor Anita ayúdame a ver manitos que se levanten y si no nosotros no desaprovechamos el tiempo Carlita Carlita ha levantado las dos manos a ver Anita quiero decirles por favor para todos Carlita es del club y es una niña linda que niña linda lo aprendí eso de las palabras de mi madrina Gloria Montenegro una niña linda que yo sé unas palabras preciosas abre el audio Anita a Carla muchas gracias Manuelita como ustedes Carla Farro nuestra coordinadora de liderazgo que nos está haciendo también el honor de ser presente en este evento adelante por favor audio querida Carlita tu audio porfa ya ya lo activé muchas gracias Manuelita para mí es un honor estar el día de hoy con ustedes el día de el día de hoy después de haber celebrado también el día de la mujer desearles muchos éxitos en su vida profesional en su vida personal y nada siempre estar felices felices de estar juntas y de siempre buscar la felicidad en nuestras vidas y en nuestros hogares muchas gracias muchas gracias Carly alguien levantó la mano acá disculpa Ángela Anita darle audio por favor iPhone de Ángela ya tienes audio Ángela buenas noches con todas la verdad me siento muy contenta me siento muy feliz el estar aprendiendo cada día con sus enseñanzas de sus ponencias gracias a la amistad el servicio quedamos en nuestro leonismo les he conocido a ustedes y tengo tantas enseñanzas excelente ponencia de Glorita excelente ponencia de nuestra compañera de nuestro club de amistad y servicio una enseñanza espectacular mis mejores deseos para nuestro club nuestro adorado club de amistad y servicio unas excelentes damas unas excelentes mujeres admirables admirables que llevo muchas enseñanzas cada momento de mi vida desde que estoy en el leonismo y la verdad les llevo en mi alma y en mi corazón porque o sea son personas tan lindas tan especiales unas damas de primera muchas gracias por sus enseñanzas por la amistad por nuestro leonismo por todo el aprendizaje que llevo de ustedes gracias muchas gracias muchas gracias ahora por favor Anita audio para María Elena Solar adelante María Elena puedes encender tu audio en tu cámara que bueno hasta la imagen muchas gracias queridas consocias muy en especial a mi gran amiga Gloria Montenegro que hoy esta noche ha estado elocuentemente como siempre gracias Gloria porque esas metacompetencias son fijas para cada una de nosotros y creo que el servicio y la amistad es algo muy importante para lograr unidad en nuestro club de leones tu ciudad amistad y servicio tuve la suerte de avisar a Marcelita hija Marcela Alba capitán hija y la ha puesto su mamá que lindas palabras que le has dado Gloria mereces realmente todo para nosotros porque tú ha sido una ponencia excelente y que hermosas palabras también de Lina Mayo de recordar los valores cuando las las personas digamos empezamos a votar y también Fanny Capristán Fanny ha sido una de las socias que dice ella muy nueva pero no hasta presidenta ha sido después de Julia Geldres y ha sido una de las chicas que mayor fuerza y mucha objetividad ha puesto en sus acciones y eso es lo que quiero rescatar la objetividad para realizar el bien por nuestro amistad y servicio y creo que la próxima presidenta que será Manuelita Montoya la tenemos muy bien ensayada todo este año gracias a Marta Prentice que se encuentra también entre nosotras gracias Anita Zavala porque eres muy representativa con nosotros y fundadora también están muchas fundadoras Glorita como tú pero nadie realmente ha hecho una excelente exposición esta noche como Gloria Montenegro gracias esto un mensajito un mensajito lindo ahí de una invitada de una linda invitada Nancy Lisa espero todavía no haya salido de la sala es una mujer que no sé que nos pueda contar pero da tanto de su corazón para ayudar espero que Nancy nos pueda decir me enseña tanto en la vida de esta mujer como ama a su madre que está tan ancianita y como vive la vida sirviendo su vida de ella es servir es una invitada Nancy Lisa por favor darle audio Anita a Nancy Lisa es una amiguita que venera a su madre de noventa y tantos años Nancy puedes prender tu audio Nancy Lisa y si tuviéramos que elegir a la a la mujer de del año dos mil dos mil veintidós mi voto sería para Nancy Lisa no sé si de repente no escucha Nancy puedes prender tu audio Anita le has dado sí le estoy habilitando pero no ella no lo enciende Nancy ha mandado un mensajito quien no nace para servir no sirve para vivir Nancy ya prende tu audio Nancy Nancy no lo no lo aprendido no tienes algún problema de repente por el chat puedes decirme si tienes algún problema para aprender tu tu audio Nancy Lisa bueno pero les he comentado cómo es su vida su vida es estar en los penales su vida es hacer comida a todas esas personas cuando estuvimos a ver Nancy una alegría que estés esta noche en la sala te escuchamos Nancy te escuchamos si ya tiene el micro habilitado ya puedes hablar ya te escuchamos Nancy importante digo yo en nuestra vida siempre velar por ellos especialmente por los que más necesitan gracias Manuelita por tu invitación y estoy acá para agradecerles más que todo por estas exposiciones que he recibido que siempre es importante y necesario siempre como dijo una de las ponentes siempre prepararse prepararse para poder servir y lo importante es el amor que se pone en ello gracias ¿me has escuchado? perfecto perfecto muchísimas gracias ahora se puede apagarlo Laura tenemos acá no ha levantado nadie la mano a ver a ver a ver no entonces acá va vamos a tener unas palabritas hay varias partes en una persona hay unas personas que les encanta servir y a otras el buscar donde donde apoyar sobre todo en la parte espiritual entonces yo creo que ya Rosita se estará preparando para las palabritas que quisiéramos en esta noche de ella ella es ingeniero industrial de la UNT y también en galane esta noche con su presencia Anita por favor Rosita Linares darle audio lo que dijo Nancy Lisa le gusta servir y escuchen como ay Manuelita bueno buenas noches con todas tengo el gusto de conocer a una de las ponentes a Lina Lina Mayo me conoce desde muy pequeña así que me da mucho gusto volver a verla después de cuánto tiempo Linita alegría de cuántos años para mí y gratamente gratamente sorprendida porque Manuelita me avisó hace poquito y le dije yo voy a entrar le dije no sabía quiénes iban a estar de qué se trataba no sabía tampoco excepto que era una reunión para por el día de la mujer entonces me inquietó un poquito y bueno yo solamente felicitarlas a las tres ponentes porque cada una tiene lo suyo yo creo que que todas están en este club en este grupo de formando este grupo de que hace servicio que es lo que realmente cuenta en la vida de todo ser humano ¿no? al final de todo creo que esa es la verdad nosotros hemos venido para servir y cada una con sus habilidades cada una con sus carismas yo pues me he quedado gratamente sorprendida también de del tema político ¿no? que me dicen que ahora va a haber una escuela un colegio un posgrado para mujeres y la verdad es que me parece muy buena idea porque las mujeres ahora pueden podemos hacer muchas cosas más y nuestro país nos necesita yo creo nos necesita y bastante lo mío es de otro tipo yo veo más las cosas espirituales todo desde la perspectiva de Dios entonces trato de ayudar en todo lo que se pueda para que más personas se acerquen a la palabra a Dios que es la razón de todo nuestro nuestra existencia ¿no? al final entonces yo creo que cada una tiene lo suyo y que bueno las felicito porque me encantó estar aquí saber la la actividad que realizan y sí colaborar con ustedes cuando en la medida que se pueda ¿no? y feliz de verla Alina gracias Rosita qué alegría que me ha dado verte después de cuántos años después de cuánto tiempo me conocí de chiquita muy chiquita exacto mis cariños para toda tu familia también para tu nuestros padres fueron muy amigos cierto sí con mucho cariño nos recordamos a todos a todos gracias gracias Manuelita por la invitación muchas gracias querida Rosita Linares gracias Linares miren cada una de las personas que están en esta sala tienen algo que que uno tiene que admirar pero yo no quisiera que esta sala la cerremos sin escuchar las palabras de una madre de cerca de siete u ocho profesionales siete siete ella ya se estará preparando ya sabrá quién en realidad hemos invitado a personas geniales a personas tal como dijo Gloria que no se quedan en proactivas sino creativas como haber podido esta mujer tener siete hijos profesionales y profesionales destacados muy destacados en nuestro medio en Lima en Brasil en Australia por eso es que yo creo que siempre he querido preguntarle cuál ha sido el secreto de su éxito y me estoy refiriendo a mi querida amiga tan dulce amiga Rosario Charito Vázquez por favor darle el audio a esta madre de siete geniales profesionales Charito Vázquez una gran mujer ¿me avisas cuando le das el audio a Anita para decirle que prenda ella su audio? Sí la estoy invitando pero ella no prende el micro a ver Charito Linda ¿puedes prender el micro? Sí ya la invité como seis veces pero nada no lo aprendí bueno pero esperemos antes de que se cierre nuestra sala pueda entrar porque sería lindo no escucharlo ¿quién no quisiera lograr madre de siete hermosos hijos ahí ya prendió su audio querida Charito el audio es tuyo la sala es tuyo buenas noches a todos he estado bien atenta a las exposiciones muy bonito bien ilustrativo esto me ha gustado bastante y bueno agradecer nomás que nos ha ilustrado ¿no? a todos muy contenta mi audio ha estado apagado y también el video creo muy agradecida muchas gracias Charito Linda pero queremos saber cómo lo has logrado cuál es lo que Dios te ha bendecido para tener tantos hijos profesionales y grandes ingenieros doctores así pues esto bueno yo he hecho mi labor nomás esto como madre como esposa he cumplido nomás con mi labor bueno todo gracias a Dios mis hijos han sido bien receptivos se me conoce muy bien que hemos salido de bien abajo ¿no? y ahora con orgullo puedo decir que todos mis hijos bien adiós gracias están bien han aprendido muy bien bueno con el ejemplo también ¿no? ya es profesora Charito es profesora las enseñanzas que le hemos dado ya pues gracias a Dios también con la bendición de Dios con la ayuda de mi familia también he salido adelante y ahora bueno estoy con ellos gozando de ellos ¿no? adiós gracias están todos buenos profesionales no no quiero decir soy un ejemplo pero sí siento que he cumplido con mi deber tengo todos mis hijos realizados todo muy bien y bueno gracias a Dios antes por la pandemia estoy acá después yo me recorro el mundo no mis hijos se pelean por tenerme con ellos en en diferentes lugares la señora Montoya me conoce bravo Charito gracias ella conoce todo el mundo gracias Charito linda se tiene que cosechar lo que se siembra ¿no? bien dice si pues gracias a Dios sus hijos pelean por llevarla a Brasil por llevarla a Europa por llevarla a Australia por llevarla a Lima a Trujillo qué bello ¿no? sí gracias a Dios gracias a Dios eso es lo que muchas gracias bien ilustrativa las 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 exposiciones muy bien estaba bien atenta bien ilustrativa y me identifico con las expresiones de todas las mujeres que siento que son esto mujeres esforzadas sacrificadas también preparadas ¿no? como debe ser que uno tiene que con con la educación la la instrucción ahora por ejemplo que hay tantos medios de para salir adelante uno debe de aprovechar esas oportunidades pues y y salir adelante y las felicito a todas ustedes son mujeres bien preparadas y y pienso también que sus hijos siguen por el mismo camino y eso es gracias al ejemplo que uno les tiene que dar muchas gracias una vez gracias hijita muchas gracias pero también por la invitación gracias mi vida de todo corazón la invitación para ti hijita de todo muchas gracias muchas gracias por esa consideración gracias hijita que no te vamos a considerar si eres un ejemplo de mujer no no cumplido con mi deber nomás gracias mi amor ya ahora por favor quizá uno de ustedes quiere esto invitar a sus invitados o alguien por favor si si alguien quizá una última palabrita una porque ya creo que Anita de todo